hola que tal gentecilla estamos en un epi en el gameplay número 13 y vamos a ver quiero hacerla con esta tenía en el inventario una cosa que me valía ¿no? cuál es tío este? este no es en el mapa verás dónde están los objetos necesarios que no sean esencias mágicas para completar esta misión sólo aparecerán en la parte del mapa que ya hayas explorado el icono de las dos espadas indica que debes matar algún el icono del cofre indica que hay un objeto si los iconos aparecen iluminados significa que son de la misión que está siguiendo en el marcador si vale me cago en panete que amigo goto está ahí abajo o sea vamos aquí vamos a decir en esta se supone que está allí joder macho a vente titupi titupi ay me ha dado la vida exacto se supone que están aquí los monciélagos mira la madre mía ah y los cuervos que diga son los cuervos mira ya faltaban mira ya faltaban no ese es uno pues uno y me cae otro a verle el otro lo tiene ese maldito bastardo bueno petro siempre vienen bien siempre vienen bien ¿me lo ha saltado? si ya está jejeje ya lo tengo pues ahora voy a hacer lo de que me lleve vale y así me ahorro tiempo y todo ala está por fin creado sombra has demostrado ser digna de iluciante en el arte de las aguas y los hielos a partir de ahora y ahora sus ojos entenderás libros sobre magia azul oh la magia de hielo ha sido añadida a tu hoja de personaje a partir de ahora podrás usar hechizos de hielo e incrementar tus conocimientos al subir de nivel muy bien después del espíritu de hielo a ver el libro que conseguí otro con jurico ya no subí pociones todavía no he subido de nivel a ver ya no tengo misiones ¿no? ahora tengo que ir al portal al de hielo ahora tengo que ir al portal al de hielo antes voy a ir a la cocina que tengo que tengo que lo que tengo que lo compre que había harta de hacer pociones a ver no se puede no se puede como aquí que es de 14 pociones y aquí que me queda por por equipa me quedó nada no mas por equipa Quiero que salga la balita, asi que ya me la equipare, cuando suba de nivel me tengo a subir en balita, en pociones, pero va, y ni me da, no, le ha dado al vichico, al vichico que lo voy a guardar, porque le han dado, a ver, no tiene moradines, ostia, no tiene moradines, que gran plat- vale, por aquí que hay, esto es, a ver tío, este le puedo vender, 40 monedas Esto lo tengo que tirar en verdad, porque ya no tengo misiones, no falta lo que son misiones, es este, y este, no sé por qué los tengo ahí si ya misiones acabo. Ahora debo ir al punto azul, o sea que voy a hacer piqui, clavo, y tengo que subir de nivel antes, porque si no me van a dar para el peli. ¡Lograquín! ¡Uy! Me acabo de atravesar. Me veo lo bocado que da. Vamos a intentarlo. ¡Uy! Me ha ajustado. Hostia, si tengo conjuro de hielo me lo tengo a poner. A ver si va a hacer. Tengo cuarenta y uno. Arrómpete. ¡Oh! Eh, que torpedocía, ¿no? No voy. Vale. Qué torped, dios mío. Mira que nos salta. Joder. Otra vez ahora lo de... Haciendo al tecla. Vamos. Uy, si me caeré otra vez. ¡Dios mío! ¡Qué torpeza! Nunca me caí ahí y ahora me caigo veinte veces. Porque es que... Es torpeza, vamos ya. Venga. 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 Oculpa. Venga. No sé. A ver, no sé. No sé si tú puedes saber que me caeré mandar a la cacha. A ver, meolerian. ¡Vamos! ¡A ti no te abajo, maldito imbécil! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bájate para allá! ¡Pedazo, pedazo! ¡Vamos subiendo de nieve! ¡Qué bien! Ahora voy a poner al lado de la varita aún. ¡Personaje! ¿Dónde está la varita? ¡Pociones! ¡Hielo! ¿Cuántos puntos? Me quedan dos, tío. Vamos a poner otro en varita, ¿no? Otro en varita. Esta es... Un dado sale disparado congelando al primero que se encuentre en su camino, vale. Y lo de hielo, tío. Como lo de hielo porque fallo de ahí. Vamos a poner no en vez de... No sé, en vez de... De la espada. ¡Mierda! ¿Por qué lo lanza? Ahí. Este no tiene nada, pero bueno. Y la varita... Veremos a ver. Vamos acá para... Hostia, madre. Uy, me caigo. Uy, me caigo. Estoy acojonado. Vamos a ver... Vamos a ver... Efecto. Si, ya esto... Que va a salir el dragón, que tengo que hacer... 54 y 54. Venga. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Mierda Ya está ¡Yuhuu! Lo he matado Llave de los jardines me ha dado ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Vamos a cambiar ¿Y ahora qué? Ya me tengo que ir aquí Pues nada Agua La partida se ha salvado Lo guardaré aquí Y ya como habéis visto Lo dejo aquí Para el próximo gameplay Como habéis visto acabo de derrotar a Darkoños Que a la vez soy más poderoso Espero que os haya gustado Y si os ha gustado ya sabéis Like, favoritos, compartir, comentar Y suscribiros si no estáis suscritos Hasta la próxima ¡Adiós!